Hay de vosotros los ricos porque ya habéis sido saciados. Hay de vosotros los que no tenéis hambre porque pasaréis hambre. Esto dice el Señor después de decirlas en Bienaventuranzas. Allí delante no estaban los ricos, ni los saciados, ni los que van desobrados por la vida. No te necesitamos, Señor. Nosotros tenemos nuestra vida. No, no, no. El Señor, ante un buen número de discípulos, dice Bienaventurados los pobres porque seréis saciados. Bienaventurados y lloras porque tú serás consolado y no serás consolado con un clines por una persona que te dé un abrazo, que está muy bien, sino por Dios, tu Padre, que te espera en el cielo. Dice también Bienaventurados los que seáis perseguidos en mi nombre porque vuestra gloria será grande en el reino de los cielos. Así que no tengamos miedo. Es más, tengamos miedo de no vivir el cristianismo en nuestro día a día, en nuestro segundo a segundo, en nuestro minuto a minuto. Más allá de lo que digan en el momento sobre nosotros. El Señor lo ve todo, no sólo el momento, sino todo. Así que en el cielo seremos consolados y nos daremos un gran abrazo todos. Ya lo veréis. Más allá de lo que digan en el cielo. Más allá de lo que digan en el cielo. Más allá de lo que digan en el cielo.